Esta araña no tiene órganos reproductivos, es casi como una abeja obrera o una hormiga. Si este es el obrero, odiaría ver al empresario. Estas arañas no tienen órganos reproductores, como las abejas obreras o las hormigas soldado. Bueno, si estas son soldados, no quiero ver al general. Lamento molestarte en este momento tan difícil. Sé que decidieron velarlo con el ataúd abierto, pero creo que deberían reconsiderarlo. Lamento molestarte en un momento tan difícil. Ya sé que habíamos decidido abrir el ataúd, pero tal vez deberíamos reconsiderarlo. Estamos en la sala, tendrás que matar a una araña. Por allá, en la caja. ¡Una araña, qué lindo! Es mala suerte matar una araña en la casa. Acabas de inventar eso, ¿verdad? Estamos en la sala, ven a matar a una araña. Por ahí en la caja. ¿Matar a una araña? ¡Qué padre! Es mala suerte matar una en una casa nueva. Eso lo inventaste, ¿no? Tres sacos de veneno. La clase de toxina y la cantidad inyectada determinarán el efecto de la picadura. Tres sacos de veneno. La naturaleza de la toxina y la cantidad inyectada determinarán el efecto de la mordida. Solo hay una cosa por hacer al retirarse. Y he visto a muchos amigos hacer eso mismo en solo seis meses a un año después de retirarse. No deseo retirarme, doctor. Si mi esposa no logra obligarme, tampoco lo logrará usted. Solo hay algo que hacer al retirarse. He visto a demasiados amigos ir a la tumba solo un año después de haber dejado sus profesiones. Ah, no estoy listo para el retiro. Y si mi esposa no me ha convencido, usted no lo logrará. Trabajaré parte del día desde aquí. Un teléfono y un fax simil es todo lo que necesito. Llamaré a mis clientes, les diré que estoy disponible. Tranquilízate, por favor. Todo va a salir bien, ya verás. ¿Con un paciente? Bueno, tal vez tenga suerte y todo su sistema esté muy enfermo. Será como tener siete pacientes en uno. Puedo trabajar medio tiempo desde aquí. Un teléfono y un fax es todo lo que necesito. Llamaré a mis clientes, les diré que tengo medio tiempo y tal vez con la mitad de mis comisiones. Sí, lo estaremos bien. Todo saldrá bien como dijiste. ¿Con una paciente? Bueno, tal vez tenga suerte y todo su sistema esté dañado por alguna enfermedad. Será como tener siete pacientes en una. En mi opinión, el doctor Metcalf no conoce la diferencia entre una hormiga y un elefante. Pero la gente de Canaima se siente cómoda con él. Pero no siempre fue así. En mi opinión, el doctor Metcalf no conoce la diferencia entre un brazo y un trasero. Pero las personas de Canaima están felices con él. Aunque no fue siempre así. Sé que perder a Margaret fue un golpe duro para ti. La gente se acuerda y solo se acuerdan de lo malo. Yo sé cómo es. Siempre ha sido así. Yo quiero que les guste Canaima. Agua y aire limpio. Aquí no se escuchan sirenas todo el día. Yo sé lo que significaba Margaret para usted. Las personas de aquí juzgan por el último juego. Si lo sabré yo. Aprecio su interés, Henry. Quiero que goce Canaima. Agua clara, aire fresco. No tenemos sirena sonando toda la noche. La vida negra, ¿verdad? Sí. Aún así necesitaría varias picaduras. Así que es casi imposible que este hombre haya muerto a causa de esa picadura que tiene. La vida negra, ¿no? Sí, ella necesitaría más de una mordida para matar, así que la muerte de él y la mordida de la araña, si lo es, es coincidencia. Eso sí, perdió el control de sus funciones vitales. Aquí no hay arañas, pero perseguiré al perverso arácnido y lo enviaré al otro lado. Claro que perdió el control de sus funciones corporales. Aquí no hay arañas, pero cazaré a ese arácnido y lo enviaremos al infierno.